semanas, qué desgastante es estar desmintiendo estas fake news, pero bueno, si no lo hace uno, ni modos, que esperemos a que lo haga Televisa, Azteca, Imagen, y los personajes con nombre y apellido que señalamos aquí continuamente, querido Jorge, esto ya raya en la en la locura, que se perdieron veinte millones de de vacunas, bueno, ya lo aclaró Hugo López-Gatell nuevamente, son calumnias, difamaciones, y lo que le sigue por intereses, vaya tú a saber qué intereses, querido Jorge. Sí, y fíjate que esta cuestión de la de la de la de la desaparición de las vacunas, esta desaparición de las vacunas, la inició, según yo tengo entendido, Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva en sus programas matutinos ya lleva como una semana o dos semanas diciendo que hacen falta vacunas, y ayer precisamente, en este programa que es en Radio Fórmula, una de sus invitadas, o de las personas que la apoyan ahí, mencionó que pues que 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 no había claridad en en dónde estaban las vacunas, que ellos habían preguntado en varios lugares y que no sabían, y entonces a partir de esa de esa intervención de de la persona que está con Ciro Gómez Leiva y de el editorial que hace Ciro Gómez Leiva en en Radio Fórmula, la misma cadena de de radio saca una nota donde dice que eh Birmex se deslinda, pero se deslinda de la desaparición, o sea, estos títulos engañosos terriblemente porque ya dan por hecho que hay una desaparición y que Birmex solamente se deslinda de esa de esa desaparición, entonces hay quien lee los títulos porque hay mucha gente que nada más de los títulos de las notas, pues ya dice, ah, hay una desaparición, y además en la nota dice que Birmex se deslinda de la desaparición de vacunas que el gobierno de México compró, o sea, es así como, o sea, entonces hay una hay una hay una cuestión que es muy engañosa y a partir de ahí se empiezan a hacer un montón de 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 noticias falsas, pasa a otros diarios, pasa a otros periódicos, pasa a otros actores, estos nuevos influencers que los propios medios tradicionales les han dado como mucha fuerza, como Javier Tello y Arturo, no recuerdo su apellido, y también la 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 doctora de Harvard, ¿No? No, 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 no Viri Ríos, sino Lorín, ah, ¿No? Entonces, ellos empiezan y empiezan y empiezan a hacer verdad esta cuestión de que desaparecieron las vacunas, cuando en realidad no desaparecieron ningunas vacunas, como lo explicó hoy Hugo López Batel, y lo que es, es un proceso de logística que poco a poco va reflejándose, pues claro que hay vacunas que están en tránsito, claro que hay personas que ya ya les inyectaron las vacunas, pero que no se han visto reflejadas en las bases de datos, claro que hay vacunas que se están resguardadas para las segundas dosis, entonces entre todos estos elementos, como cada vez es más la gente que está vacunada, como bien lo explicaba hoy Hugo López Batel, pues ahí están esto, este este supuesto déficit de las de las veinte millones de de vacunas, pero esto lo utilizaron, y eso es una de las noticias falsas que ellos mismos construyen, pero hay muchísimas noticias falsas que ellos mismos van construyendo, que ellos mismos van difundiendo, que ellos mismos van planteando, iniciando con estas cuestiones de las sospechas, y a mí me parece que es verdaderamente patético, es muy desgastante, como tú lo dices, querido Vicente, estar todos los días desmintiendo, pero estos señores, pues ahora sí que son expertos, tienen doctorado en hacer noticias falsas, en difundirlas, y pues tienen doctorado en eso, y no tienen un gramo de ética, porque son unos verdaderos sinvergüenzas. A ver, presten atención.